Hoy tenemos una de las comparativas más esperadas en mi canal. Por una parte Mi 8 Lite, por la otra Mate 20 Lite. Ambos equipos considerados como uno de los mejores en cuanto a la gama media alta del 2018. Podríamos decir que ambos entran en el top 5. Dejando de lado el Mate 20 Lite, que por cierto acá te dejo la review, voy con el Mi 8 Lite. Quiero agradecer a Mendoza Celulares por dejarme este equipo a precio de costo, realmente ayudan a la economía del canal. En la descripción les voy a dejar dos links. El primero es un listado de mercado libre, el segundo su fanpage por si tienen alguna duda rápida. Y el video anterior a este fue su review, así que también se las voy a dejar por acá. Una vez dicho esto, comencemos con el video. Les anticipo que son diseños excelentes para estas gamas y tienen pocas diferencias entre sí. En la parte delantera destacan sus paneles bien aprovechados. Además, cuentan con un LED de notificaciones y el Mate 20 Lite tiene doble cámara, mientras que el Mi 8 Lite solo una. Además, como se puede comprobar, las pantallas tienen acabados curvos en cada extremo. Si vemos detalladamente en el Mi 8 Lite son más pronunciados, pero la diferencia es casi nula. En la parte posterior tienen flash LED, sensor de huellas y doble cámara, las cuales están en diferentes ubicaciones, pero que realmente no molestan para nada. Ambos generan efectos visuales dependiendo el ángulo que pegue la luz. Estos efectos son súper llamativos y quedan muy bien. En sus laterales están fabricados en aluminio, mientras que en la parte trasera de cristal. Y aprovecho a comentarles qué hay en cada lateral. Parte derecha botones de volumen y de bloqueo, parte superior solo tienen un micrófono, parte izquierda slot para doble SIM o en el otro caso SIM y micro CD. Y por último en la parte inferior incorporan USB-C, parlante, altavoz, micrófono y el Mate 20 Lite agrega un conector de 3,5 milímetros. En cuanto a la paleta de colores, el Mate 20 Lite está disponible en negro, zaphir blue y platinum gold, mientras que el Mi 8 Lite está disponible en negro, azul, rosa, dorado y violeta. Como escucharon, la paleta de colores del Mi 8 Lite es mucho más amplia y hay colores puntuales que son en degradado, por lo que nos damos cuenta que han hecho énfasis en el diseño. Estos celulares sientan súper bien en la mano, ya que tienen un pequeño acabado curvo que permite un mejor agarre. Tengamos en cuenta que no son equipos compactos ni livianos, pero están súper bien aprovechados. Además están muy bien construidos y transmiten sensaciones muy premium. Por cierto, les recuerdo que ambos equipos al estar construidos en cristal son bastante frágiles, por lo cual recomiendo utilizar la funda que incorpora en la caja. Ojo, la del Mi 8 Lite solo es para arañazos y además al apoyarlo boca abajo toca primero la pantalla que la funda. En cambio, la del Mi 8 Lite protege un poquito más, es más dura y además al apoyarlo boca abajo toca primero la funda que la pantalla. El Mi 8 Lite tiene una pantalla de 6,26 pulgadas con resolución 2280 x 1080, esto nos deja 403 píxel por pulgada y tiene un panel IPS LCD. En cambio, el Mate 20 Lite tiene una pantalla de 6,3 pulgadas casi igual con resolución 2340 x 1080, esto nos deja 409 píxel por pulgada y tiene un panel IPS LCD. A primera vista, como se puede comprobar, ambos incorporan notch llegando a una relación de aspecto 19,59. De igual manera se pueden quitar desde ajustes, tengamos en cuenta que es un poquito más pequeño en el Mi 8 Lite. Desde ya les digo que tienen pantallas geniales y hay únicamente dos diferencias. La primera es la reproducción de colores, en el Mate 20 Lite son más vibrantes y en el Mi 8 Lite es lo normal, ni vibrantes ni apagados. Y la segunda diferencia es el brillo máximo, en el Mi 8 Lite podremos utilizarlo en exteriores sin problemas, mientras que en el Mate 20 Lite debemos hacer un poquito de sombra ya que se queda bastante atrás, al menos en este aspecto. Pero dejando de lado estas diferencias, en general los paneles son muy buenos. Ahora toca hablar del sonido, así que les dejo una prueba y luego analizamos. ¡Suscríbete al canal! Desde ya les digo que no hay demasiadas diferencias y en sí en la gama media alta no presentan una calidad de sonido excelente. Es más, en este caso tenemos un parlante que se encuentra en la parte inferior en ambos equipos, por lo cual se obstruye bastante fácil. Pero más allá de esto me quedo con el Mi 8 Lite. La calidad de sonido es un poquito más definida y el volumen máximo es más alto. Además al llevarlo al volumen máximo no satura, mientras que en el Mate 20 Lite distorsiona un poquito. Pero también tengamos en cuenta que este equipo incorpora Aptex. Es un códec de audio que tiene celular que permite mejorar la calidad de sonido con dispositivos que se hayan conectado inalámbricamente. En cuanto al software, el Mi 8 Lite tiene Android 8.1 Oreo con MIUI 10 en la actualidad. Realmente está súper bien optimizada, tiene sus propias funciones y gestos. Exactamente igual que el Mate 20 Lite. Este incorpora MUI en su versión 8.2 basada en Android 8.1 Oreo. Y también estamos en la misma, solo que noté un poquito de mejor optimización por parte de MIUI. Que en este caso es difícil diferenciarla por el nombre y me refiero a la capa de Xiaomi. En cuanto al hardware, el Mi 8 Lite tiene dos versiones. 4 y 64 o 6 y 128. Se puede ampliar mediante microSD hasta 256 GB exactamente igual que en el Mate 20 Lite. Cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512. Y por otra parte, el Mate 20 Lite también tiene dos modelos. 4 y 64 o 6 y 64. No llega a 128 como en el Mi 8 Lite. Este equipo está estrenando procesador con su Kirin 710, el cual tiene una CPU de 8 núcleos. 4 corren a 2.2 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Y para finalizar, incorpora una GPU Mali-G51 con 4 núcleos de renderizado. Tengamos en cuenta que son similares en características. Por lo que no hay muchas diferencias. Además, la experiencia diaria que tendremos con cada uno es genial. No obstante, debo mencionarles un par de diferencias y aspectos a considerar. Primero que nada, la GPU del Mi 8 Lite es más potente. Por lo que en gaming tendremos un mejor rendimiento a la hora de sacar todo el potencial de este hardware. Asimismo, ya que hablamos de sacar todo el potencial, debemos tener en cuenta que los desarrolladores demoran un tiempo en optimizar y adaptar sus aplicaciones y juegos para el Kirin 710. Esto no es para nada preocupante, pero sí debemos tenerlo en cuenta ya que en el P20 Lite se demoraron en torno a 3 meses en adaptar todo. En este caso ya han pasado 2 meses aproximadamente, por lo cual ya casi estaría este proceso de adaptación. Algo más para agregar es la aplicación GameSuite del Mate 20 Lite. Permite un mejor rendimiento y opciones interesantes para los aficionados al gaming. Y ahora seguimos con el mismo equipo. Debo decirles que recalienta bastante por esta parte. Y ustedes dirán, bueno, con un uso intensivo cualquier celular recalienta. No, en este caso es un uso prolongado, por ejemplo, de media hora, pero sin la necesidad que sea un uso intensivo. Puede ser un uso promedio, es decir, redes sociales, y ya recalienta bastante. Por lo que debemos esperar alguna actualización para que arreglen este problema. Y el Mi 8 Lite también recalienta, pero no se puede comparar con el Mate 20 Lite. Es un calentamiento bastante normal. Ahora hablemos de cómo se desempeñan con juegos. En juegos casuales y no tan pesados como Beach Baggy Racing y Free Fire funcionan con gráficos al máximo a 60 frames sin bajas. Luego en Asphalt 9 en la actualidad corren casi igual. Solo que en el Mate 20 Lite hay alguna que otra caída de frames. Mientras que en el Mi 8 Lite se mantiene fluido todo el tiempo. Pero ojo, mejoró bastante la fluidez del juego en el Mate 20 Lite este último tiempo. Ya que al principio tenía más bajas de frames. Y por último en PUBG Mobile la calidad por defecto que coloca en ambos es media y corre sin ningún problema. Y ya para ir finalizando recordemos que tienen capas bastante cargadas de funciones y puede depender mucho del gusto de cada uno. Pero las funciones más básicas de ambos me parecen bastante útiles. En pantalla dejé un speed test y como pueden comprobar administran muy bien la memoria RAM. Pero hay algo raro en el Mate 20 Lite. Como se puede comprobar demora un par de segundos en abrir la aplicación que ya está abierta en caché. Por lo que hice un test con una aplicación llamada A1 SD Bench. En la cual podemos comprobar la velocidad de escritura y lectura de memoria RAM como del almacenamiento interno. Puede comprobar que la RAM funciona casi a la misma velocidad. Pero el almacenamiento es el doble de rápido en el Mi 8 Lite. Por lo que esto puede influir en la multitarea. Y si hablamos de números, ambos dan alrededor de 140.000 puntos en AnTuTu. Incorporan un sensor muy similar de 24 megapíxeles. Pero el Mate 20 Lite tiene un segundo sensor que es para profundidad de 2 megapíxeles. El principal tiene apertura focal 2.0. En cambio, en la parte posterior ya es diferente. Para el Mi 8 Lite 12 y 5 megapíxeles con apertura focal 1.9 para el principal. Y el Mate 20 Lite dos sensores. 20 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2 megapíxeles para profundidad. En condiciones de buena luz, ambas cámaras dan resultados súper positivos. Pero tienen algunas diferencias. Primero que nada, el Mate 20 Lite satura demasiado los colores. Por lo que en muchas ocasiones no capta texturas y el nivel de detalle baja considerablemente. Un claro ejemplo es la foto donde sale una flor roja. La segunda diferencia es el rango dinámico. Sin dudas, es mucho más amplio en el Mate 20 Lite. Recomiendo utilizar este equipo sin inteligencia artificial. Ya que no está muy bien trabajada y las fotos quedan súper saturadas con colores irreales. En varias fotos me tomé el trabajo de hacer zoom en distintos puntos. Y el nivel de detalle es muy similar. En cuanto al modo retrato, hay un claro ganador y es el Mate 20 Lite. Básicamente por el nivel de detalle captado, la interpretación de colores, el recorte y el efecto blur. Honestamente podría colocarlo en el top 3 de modo retratos en cuanto a la gama media alta. El Mi 8 Lite se queda atrás, pero tampoco es para tirarlo abajo. Se podría mejorar bastante recorte y el nivel de detalle que se capta. Como era de esperarse, al quitarle luz a estos sensores pierden mucha calidad. Pero aprecié que los sensores del Mi 8 Lite captan un poquito más de luz. Aunque esto no quiere decir que la calidad sea superior. Me arriesgo a decir que estas cámaras delanteras son las mejores en la gama media alta del 2018. Tienen únicamente una diferencia. Las fotos del Mate 20 Lite son mucho más cálidas, ya que en el Mi 8 Lite el color es más neutro. Y esto depende del gusto de cada uno. Pero en todo lo demás son geniales. Graba un máximo en 4K a 30 frames y 1080p a 60 frames. El Mi 8 Lite cuenta con estabilización electrónica en 1080p a 30 frames. Mientras que el Mate 20 Lite no. Además, este último al grabar satura muchísimo los colores y pierde calidad por esto. Y un plus es que se puede grabar en slow motion. Es decir, 720p a 240 frames o 1080p a 120 frames. En cuanto a conectividades, es un poquito más completo el Mate 20 Lite. Ambos incorporan Wi-Fi de doble banda, es decir, 2.4 GHz y 5 GHz. GPS lo NAS, Bluetooth 5.0 para el Mi 8 Lite y Bluetooth 4.2 para el Mate 20 Lite. Y además incorporan giroscopio. Pero hasta acá nos quedamos con el Mi 8 Lite, ya que el Mate 20 Lite tiene radio FM y NFC. Para algunos puede ser indispensable, para otros no. Eso depende del gusto de cada uno. Pero sí debo comentar la experiencia que he tenido con el Mate 20 Lite. Donde grabo, básicamente es mi habitación. Hay un punto donde en algunos equipos, por ejemplo Mi 8 Lite, Moto Z3 Play, OnePlus 6T, funciona perfectamente Wi-Fi y llega sin ningún problema. Mientras que en el Mate 20 Lite no llega. Y esto me ha pasado solo con este equipo, al menos en este último tiempo. Debo destacar que en su review, que por cierto ya se las dejé por acá en una tarjetita. Hablé de esto, me comentaron que podían ser diferentes opciones. No tengo conectado Wi-Fi Plus, que esto significa que una vez que detecta que el 4G es mejor que Wi-Fi, se conecta a 4G automáticamente. No lo tengo activado, no tengo activado nada. Sino que he estado averiguando además y hay muchos reportes de diferentes usuarios que Wi-Fi no funciona bien. No es para nada preocupante, no es que la velocidad baje considerablemente con respecto a esta. Pero sí hay puntos donde no llega Wi-Fi en este equipo. Lo tienen ubicado en su parte trasera, funcionan súper rápido, son muy fiables y además tienen reconocimiento facial. Sé que en la review del Mi 8 Lite dije que no lo había encontrado ya que había colocado la región India como pasa en el Redmi Note 5. No lo encontré, me dijeron que con la región de Hong Kong funciona perfectamente. Lo coloqué y es rapidísimo. En ambos es muy similar, ya sea el sensor de huellas y el reconocimiento facial. El Mi 8 Lite tiene 3.350 mAh, mientras que el Mate 20 Lite tiene 3.750 mAh. Aunque no lo crean, esa diferencia se nota y además la gestión energética del Kirin 710 es brutal. Con ambos se llega súper fácil al final del día sin ningún problema, pero hasta acá dejo el Mi 8 Lite, ya que debo destacar la superioridad en cuanto a autonomía del Mate 20 Lite. Se llega un día y medio fácilmente e incluso los dos días con un uso promedio y que no sea tan intensivo. Otro punto más a tocar es que en la caja incorpora un cargador de carga rápida Quick Charge, mientras que acá sí se banca carga rápida, pero no lo tiene en la caja el cargador. De todas formas, utilicé en el Mi 8 Lite el cargador del Mate 20 Lite y se demora aproximadamente una hora y veinte, una hora y media en cargar de 0 a 100%. Y acá tenemos un poquito más, 10-15 minutos más para llegar al 100%. Vamos con las fortalezas del Mi 8 Lite. Primero que nada, hablemos de su pantalla. Aunque las dos sean excelentes, acá en el Mi 8 Lite tenemos un brillo máximo superior, por lo cual es mejor para utilizarlo en exteriores. Segundo, la grabación de video, ya que cuenta con estabilización en 1080p a 30 frames, mientras que el Mate 20 Lite no la tiene. Y tercer aspecto, el sonido, ya que su calidad es mucho más definida. Pero también tenemos una debilidad, y es que no tiene conector de 3,5 milímetros, pero de igual manera incorpora un adaptador en la caja. Y luego si hablamos del Mate 20 Lite, tenemos dos fortalezas. Primero que nada, su batería, ya que es impresionante la autonomía. Y segundo, que es más completo en el apartado de conectividades. Y las debilidades que noté fueron dos. Primero que nada, el brillo máximo para utilizarlo en exteriores. Y segundo, el recalentamiento del equipo en ocasiones puntuales. Ojo, no nos quedamos acá, ya que comparten fortalezas ambos equipos. Primero que nada, su rendimiento en general. Aunque el Mi 8 Lite cuenta con una GPU más potente, por lo que en gaming funciona mejor. Segundo, el sensor de huellas y el reconocimiento facial, ya que es súper veloz. Y por último, el precio de ambos. Son excelentes en cuanto a relación precio-calidad. Ahora hablemos de precios oficiales. El Mi 8 Lite se puede conseguir desde $230 a $260 a $270 dólares, dependiendo la página. Y el Mate 20 Lite se puede conseguir de $280 a $310 dólares, también dependiendo la página. Tengamos en cuenta que estamos hablando de modelos de 4 y 64. En Argentina, el Mi 8 Lite se consigue a partir de $13,000 pesos. Si desean adquirirlo, link en la descripción. Y el Mate 20 Lite a partir de $15,000 pesos. Lo que voy a decir a continuación, me ha llevado todo un día pensarlo, pero realmente pensarlo posta. Porque son dos equipos muy buenos, que tienen pocas fallas, y con los dos me sentí súper cómodo. Pero luego me puse a pensar, la experiencia diaria de uso, con cuál me sentí mejor. Y realmente fue con el Mi 8 Lite. A pesar de que tenga menos batería, que sea un poquito peor en conectividades, y que no tenga jack de 3,5 milímetros, me fue más cómodo, al menos para mi uso. Tengamos en cuenta que no lo estoy eligiendo porque juegue mucho, tiene una GPU un poquito más potente que la del Mate 20 Lite. Pero de igual manera, no lo elijo por eso, sino que Mi UI, por ejemplo, me terminó de gustar un poco más. Más allá del lado estético, la optimización es un poquito mejor que en el Mate 20 Lite. Las funciones también en sí es un celular que se adaptó mejor. Pero por esto no digo que sea peor que el Mate 20 Lite. Ya que si están pensando en comprar cualquiera de estos dos equipos, realmente deben ver el costo de oportunidad. Acá tendrán más batería, acá tendrán un poquito de mejor brillo máximo, mejor sonido, acá mayor desconectividades, y demás. Eso ya lo vieron en todo el video, pero esto lo deben decidir ustedes. Yo no puedo decirles, elijan el Mi 8 Lite porque tiene una GPU más potente, porque si no jugás, realmente no te interesa. Espero que te haya servido este video para decidir entre ambos equipos, pero desde ya te digo que con ambos vas a estar súper, súper satisfecho. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, y si te gustó puedes dejar tu like, puedes compartirlo con todos tus amigos, y ahora sí, los vemos. ¡Gracias!